Con el propósito de difundir el esquema nacional de certificación de alimentos e informar sobre las oportunidades y retos que existen para exportar productos al mercado internacional bajo un enfoque de legislación alimentaria, se llevó a cabo la reunión nacional de alimentos en Morelia. Álvaro Israel Pérez Vega, comisionado de operación sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, habló de los retos en materia alimentaria. Estamos ante un reto, estamos ante un reto muy importante que significa el verificar el cumplimiento de una regulación sanitaria y una regulada alimentaria, no únicamente en competencias distintas que es Secretaría de Salud, sino desde el origen. El origen, los productos frescos, tienen también un sistema de riesgos. La finalidad de la reunión es compartir experiencias, fortalecer y difundir esquemas e informar de oportunidades. Sacar que esta primera reunión tiene como finalidad que compartamos experiencias, que podamos también nosotros como profesores decirles hacia dónde estamos mirando en la certificación de buenas prácticas, el fortalecer esquemas de regulación y corregulación, difundir esquemas también que los estados pueden compartir. También se abordarán los retos para posicionar productos alimenticios mexicanos en el extranjero. Informar de oportunidades y retos que existen para posicionar nuestros productos en el mercado internacional. Y también, pues, el asumir conclusiones que nos otorguen mayor certeza en las reglas que regulan todo el proceso de alimentos en nuestro país. El Secretario Estatal de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, detalló el trabajo que realiza la COFEPRIS. Dijo que el objetivo es industrializar y procesar la producción estatal para darle valor agregado y que los productores michoacanos sean los más beneficiados. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.